Solo en 10 causas de corrupción de las más resonantes en las cuales querella la Oficina Anticorrupción entre 2017 y 2018 tenemos bienes inhibidos, o sea, embargados por más de 270.000 millones de pesos. Es muchísima plata. Y quiero agregar los 70 millones de dólares de la causa de los cuadernos de las famosas propiedades en Estados Unidos del secretario privado de Néstor Kirchner. La que se está investigando en estos momentos. Exactamente, que eso me imagino, esto no es información, pero digamos, por seguir la causa, porque somos querellantes en la causa de los cuadernos, que el juez está buscando información de muchísima calidad respecto del destino actual de esos 70 millones de dólares. Lo que sí tenemos en un mes es el inicio del juicio contra Cristina Kirchner por la Asociación Ilícita de la Obra Pública que va de 2003 a 2015. Y este sí me parece que es un punto importante decirlo porque los Kirchner adquirieron sus famosos hoteles en el año 2008 y como la asociación ilícita en esta causa va del 2003 al 2015, todos esos bienes son pasibles de extinción de dominio. Incluso los 5 o 6 millones de dólares de la hija encontrados en dos cajas fuertes del Banco Galicia podrían ser perfectamente tomados por el Estado a partir de una acción de extinción de dominio que nosotros creemos que los fiscales deberían promover en un plazo razonable. Hace mucho tiempo que nosotros venimos trabajando incluso dentro del gobierno con varios proyectos de ley trabajamos con un montón de cuestiones y me parece que la necesidad de la urgencia está clara hay compromisos internacionales incumplidos pero además hay narcos y corruptos que siguen manejando la plata a través de testaferros que se pagan abogados carísimos y se burlan de todos los ciudadanos honestos argentinos que se sacrifican día a día pagando impuestos, trabajando, buscando trabajo, mientras los corruptos, los narcos y los ladrones están chochos descorchando y disfrutando de la plata ilegal. ¿Usted cree que Cristina Kirchner va a terminar? ¿Parece en algún momento? Yo lo que sí creo es que va a terminar sin un solo peso. Eso ya para empezar porque me parece que esta herramienta que es la extinción de dominio nos va a permitir no solo el caso de Cristina Kirchner, la cocinera de De Vido, los hijos de De Vido que están siendo investigados por su patrimonio. Es más, vamos a, por suerte con esta medida, vamos a poder sortear toda la mala praxis de varios jueces federales en la investigación del enriquecimiento ilícito, por ejemplo, de Muñoz. Porque el secretario de Néstor Kirchner fue mal investigado por el juez Rodríguez que todavía está sentado en su despacho, que también investigaba, si mal no me equivoco, creo no estar equivocada, el patrimonio de Julio De Vido y no encontró nunca nada extraño. Y sin embargo ahora todos de golpe empezaron a encontrar irregularidades. Entonces la extinción de dominio que nos va a permitir que el juez penal haga su trabajo, lo hará bien, lo hará mal, tardará más, tardará menos. Ahora, con la acción civil de extinción del dominio vamos a ir por los bienes, con lo cual lo que no le va a quedar ni a Cristina, ni a De Vido, ni a Vudú, ni a Echegaray, ni a ninguno, es plata. ¡Gracias! ¡Gracias!